Bienvenidos a Diario Táctico. Hoy, tristemente les traigo un video algo diferente. Han hallado los restos del submarino Ocean Gate, desaparecido el pasado 19 de junio mientras se encontraba explorando los restos del Titanic. A bordo iban 5 personas. El contacto con el sumergible se perdió alrededor de las 11, y se suponía que estaría de nuevo en la superficie a la una. En vista de lo sucedido, Estados Unidos inició de inmediato la búsqueda. Lo más traumático de todo es que el CEO de Ocean Gate, en una antigua entrevista, declaró lo siguiente. En algún punto la seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar seguro, no salgas de la cama, no entres en tu coche, no hagas nada. Esas fueron sus palabras. Además, en 2018, Ocean Gate despidió al jefe que alertó de los fallos del submarino durante los descensos. El 22 de junio de 2023, la Guardia Costera anunció que encontraron un campo de escombros en el fondo del océano. Aseguran que pertenece al sumergible. Por lo tanto, la teoría de que sufrió una implosión parece la más acertada. Cuando decimos que un submarino implosiona, nos referimos a un colapso de su estructura debido a la presión del agua. A medida que desciende a profundidades extremas, la presión externa del agua se vuelve demasiado intensa para que la estructura pueda resistir. Como resultado, el casco del submarino se podría deformar provocando daños estructurales o la destrucción total. Las causas de esta implosión pueden ser debilidades estructurales, corrosión, grietas, fatiga del material o errores de diseño en la resistencia a la presión. Daños causados por colisiones o impactos también pueden debilitar la estructura y aumentar el riesgo. Se cree que el submarino Ocean Gate Titan tuvo su fatal desenlace a 4 kilómetros de profundidad con 5 tripulantes a bordo. La implosión repentina resultaría en daños devastadores y muy probablemente en el fallecimiento de las personas a bordo. Los cuerpos podrían quedar atrapados entre los restos del submarino o dispersarse en las profundidades del océano. Ocean Gate Company fue fundada en 2009 por Stockton Rush, un empresario con estrechos vínculos en la industria aeroespacial y tecnológica. Era una empresa privada que ofrecía sumergibles tripulados para aplicaciones comerciales, de investigación y militares. El costo para visitar los restos del Titanic rondaba los 250 mil dólares. La visión de Rush consistía en crear una compañía que hiciera posible acceder al océano más profundo. Confiaba plenamente en que, al hacer sumergibles más accesibles, podría contribuir al avance de la exploración submarina y generar conciencia sobre la conservación del océano. Desde aquí queremos homenajear y recordar a cada una de las personas fallecidas a bordo del Ocean Gate. Nuestro más sincero pésame a todos sus familiares y seres queridos. Gracias.